Hemos pasado una jornada aquí en Cutralcó en la que el pueblo recibió los restos de Omar Carrasco. Venían de Buenos Aires y allí recibieron sepultura luego de cuatro meses o algo más de cuatro meses en el que el camino incierto que corrió Carrasco permitió de alguna manera esclarecer la desaparición y la muerte. La ceremonia religiosa fue sencilla y fue ofrecida por un pastor que pertenece al ejército evangélico Antorchas de Jesús que es un grupo al que pertenecía Carrasco y toda la familia Carrasco es fiel devota a este grupo. Luego fue el entierro, estaban presentes los padres de Omar Carrasco. A ellos los acompañaron un centenar de personas del pueblo de Cutralcó que también estuvieron presentes desde el principio de esta búsqueda de Carrasco. Y bueno, las caras de dolor por supuesto tenían un cierto dejo de satisfacción por reencontrarse con el cuerpo de Carrasco en su ciudad natal. Por lo demás también estuvo presente en el entierro el abogado de la familia Carrasco, el doctor Carlos Segovia, quien destacó cómo va la causa en este momento. Recordemos que tanto el subteniente Canevaro como los ex soldados Salazar y Suárez apelaron a las presiones preventivas que dispuso el 4 de julio el juez Rubén Caro. Si se rechazan las apelaciones, en octubre se realizaría el juicio oral y público a los procesados. Pero cabe destacar también que por parte de la familia Carrasco no están del todo conformes con la marcha de los acontecimientos porque ellos siguen sosteniendo que hay una segunda línea en el mandato del ejército que habría actuado como encubridora. Insisten en que hay algunos casos que se han dejado de lado y que hay mucha más gente que ha participado en este crimen además de las cuatro personas que ya todos conocemos.